Estamos en la Puerta del Sol, el centro de la capital española. Aquí, hace más de un año, nació una nueva época en la historia de este país. En rechazo a los ajustes presupuestarios impuestos por el gobierno, decenas de miles de personas inundaron esta plaza para exigir un cambio profundo en un sistema político y económico que servía a los intereses de los grandes bancos y empresas multinacionales y no al pueblo. Fue un levantamiento espontáneo y sin líderes, y ha seguido así hasta el día de hoy. Pero si existe una persona quien encarna esta lucha contra el poder económico o político de España, sin lugar a dudas, sería un hombre llamado Juan Manuel Sánchez Gordillo. Es alcalde de un pueblo pequeño llamado Marinaleda, a 500 kilómetros al sur de Madrid, en la región empobrecida de Andalucía. Hace poco, se hizo famoso mundialmente al apoyar protestas en supermercados, en los cuales los manifestantes robaron alimentos básicos para distribuir a los pobres. Hace unos días, nosotros hablamos con Juan Manuel Sánchez Gordillo, mientras que él lideraba una marcha a la ciudad sureña de Cádiz. Mira, nosotros, el Sindicato Obreros del Campo pertenece y fue fundador de Vía Campesina. Nosotros conocemos a los sin tierras de Brasil, a todos los movimientos revolucionarios, campesinos que hay en el mundo, e indígenas. Y desgraciadamente la estructura en Europa de Andalucía, en cuanto a la posición de la tierra, es muy parecida a la de América Latina. El 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. La concentración de la propiedad en Andalucía es 10 puntos superior a la que había en la Segunda República, que se intentó una reforma agraria, lo que pasa es que con el golpe de Estado de Franco se anuló. Pero esa reforma agraria sigue pendiente. El pequeño campesino europeo y el campesino de América Latina tienen el mismo enemigo, que son las 4 o 5 multinacionales que controlan la política de precios. Y esas están por debajo de los costos de producción. Y luego en Andalucía hay lo que no hay en ninguna parte de Europa, que son jornaleros, que son trabajadores del campo sin tierra, los que trabajan con los grandes latifundistas. Entonces, en muchas cosas, tiene similitudes con América Latina y por eso también las ocupaciones de tierra que venimos haciendo el sindicato desde siempre, porque pensamos que la reforma agraria es imprescindible y ahora pensamos que hace falta una soberanía alimentaria, que es el alimento como un derecho y no como una mercancía con la que se especula. Marina Leda era un pueblo de la Andalucía profunda, que no tenía apenas para vivir y cuando nosotros llegamos había gente que ni siquiera tenía garantizado el comer todos los días. Era un pueblo que evidentemente de jornaleros, campesinos sin tierra, que trabajaba un mes la recogida de la chituna y el resto estaban parados o en la inmigración, no había nada. Nunca se había hecho vivienda pública y no tenía las instalaciones mínimas. Bueno, pues eso se le ha dado un cambio radical. Hoy se ha conseguido tierra mediante lucha, se ha creado industria, la vivienda es un derecho, los impuestos son bajos, el nivel de vida de instalaciones tiene muchísima calidad. Establecemos la democracia directa, todo se decide en la asamblea, todos los cargos son elegibles y revocables. Nosotros firmamos un documento que seremos los primeros a los de la lucha y los últimos a los beneficios. Y bueno, pues esos son intentos de que los recursos se pongan al servicio de las personas. Y por eso Marina Leda es un referente, yo creo que a nivel internacional. Y por eso yo creo que ahora, aprovechando esta crisis, ya lleva mucho tiempo, buscándonos cómo eliminarnos, pues yo creo que con esta crisis y ahora con lo que estamos haciendo mucho más, nos hemos convertido en un peligro. Y entonces nos tememos y tenemos que reaccionar rápido porque yo creo que van a intentar lo más pronto posible quitarnos de medio. Este movimiento, quizás por el momento en el que se ha producido, ha generado un despertar y sectores que quizás nunca hayan conectado con nosotros, pues había una conexión, una explosión grandiosa, como habéis podido comprobar. Y entonces a eso es lo que el poder le teme. Mientras que hemos sido una cosa pequeñita, un sindicato serio, un sindicato comprometido, pero no ha pasado de los círculos, quizás del mundo rural, aunque ahí éramos mayoritarios, pues la preocupa menos. Pero cuando ya conectas con sectores cada vez más amplios de la sociedad y cuestionan la propiedad privada, pues entonces el poder está nerviosísimo. Yo creo que el poder económico y el poder político está nervioso, muy nervioso. Si luego estuviéramos en otra parte del mundo, seguramente nos habían pegado los tiros ya. Aquí nos harán otra cosa, que será desprestigarnos, buscarnos las cosquillas, meternos en la cárcel, intentar que, por ejemplo, yo no pueda tener ningún cargo público. Sabemos que hay una lista de 11 detenidos posibles que van a suceder en las próximas horas, según tenemos noticias, y yo creo que van a reprimir el movimiento y van a intentar hacer un castigo ejemplar. Y por supuesto, la gente más conocida yo creo que nos van a buscar las cosquillas por cualquier parte para quitarnos de en medio de una forma o de otra. Bueno, eso es lo que hemos señalado a los culpables de la crisis, los bancos, porque pensamos que esta crisis no es crisis, es una gran estafa, la famosa hipoteca en basura, 200 billones de dólares que han roto el mercado financiero. Cuando los bancos no han prestado dinero, pues se han ido crisis de la industria, crisis sistémica. Y ahora, siendo el origen una estafa, ahora en plena crisis se sigue estafando, porque los bancos españoles compran dinero al 0,75% y lo revenden al propio Estado al 7%, cosa que es una barbaridad. Es una estafa en medio de la estafa. Y claro, ¿cómo se paga la deuda? Ahora se paga la deuda mediante recorte. ¿Quién paga los recortes? Los trabajadores de las clases medias hacia abajo. El pequeño campesino, el pequeño comercio. Entonces, como la situación es de un índice de paro grandioso, del 34% en Andalucía y del 24% en España, ellos temen que esto produzca una conexión y que produzca una rebeldía, un levantamiento. Y por eso el poder ha sacado lo más reaccionario que lleva dentro y está actuando con métodos no propios de la democracia occidental en la que teóricamente vivimos. Nosotros que les hemos señalado, los bancos porque son culpables, nosotros hemos ocupado fincas porque se está concentrando la propiedad de la tierra y hay 500.000 jornaleros que no tienen trabajo y pensamos que la tierra y los recursos naturales tienen que ser de quien la trabajan. Hemos ocupado las grandes superficies porque las grandes superficies son culpables de la ruina del pequeño campesino, porque su política de precios la marcan ellos. Un producto en origen, un producto en destino, desde que se lo pagan al campesino hasta que llega al consumidor, hay un 704% y además porque se están tirando alimentos, mientras que la gente no tiene los mínimos para vivir. Y luego el otro planteamiento que nosotros debemos es ocupar también edificios vacíos que son viviendas de los bancos, cuando hay miles de familias que no tienen viviendas. Entonces todo lo que hemos ido señalando con estas acciones fue un hecho de no violencia activa, de insuficción, se cogieron unos carritos de la compra, entraron grupos de compañeros con productos básicos, lentejas, habichuelas, aceite y lo que se pretendía con eso no era por supuesto la sustracción, sino que los compañeros que fueron eran para dárselos a unas asociaciones sin ánimo de lucro para que se los repartieran a familias necesitadas. Era decir, oye, que hay gente que ya no come y que se están tirando productos, se tiran toneladas de productos alimentarios todos los días en la gran superficie. Entonces ha sido un toque de atención, pero claro, eso es un contexto donde la gente ya no tiene que comer, donde dice yo, si mi hijo no come, yo hago lo que sea. Entonces ellos lo que temen es que pueda haber gente que cuando no tenga vaya al supermercado. Pero nosotros lo que lo hemos hecho es para llamar la atención, para que se reaccione desde el poder. Claro, el poder lo que la única respuesta es la represión. Los jornaleros antes de un sector marginal, siempre han padecido mucha miseria, pero ahora desgraciadamente esa marginalidad está llegando hasta las clases medias, está llegando a mucha más gente. Entonces está llegando al autónomo, al pequeño comerciante que está cerrando porque las grandes superficies, otras cosas, los están eliminando. Y entonces pues son muchos sectores, funcionarios, la propia policía, les han recortado la paja, etc. Entonces son mucha gente los que están afectados y son mucha gente las que se sienten identificados con alguien que diga, oye, que aquí esta crisis es que ustedes han robado y que los verdugos de la víctima se les premia dándole 150 mil millones que se han dado a los bancos y a nosotros nos sacáis recortes para pagar el dinero a los bancos. Cuando una empresa pequeña tiene un problema, nadie la rescata. Cuando un banco funciona mal y debe miles de millones, se le rescata con dinero público. La solución a la crisis es fuera del capitalismo, es con otro modelo económico, con otro modelo de desarrollo, llámese socialismo, o llámese una sociedad sin clase, o al menos donde los medios de producción y los recursos naturales tengan el servicio de las personas y de los pueblos, y no del privilegio, egoísmo, muchas veces miserable, de una minoría ridícula, que es el capitalismo. Por tanto yo creo que el capitalismo se tiene que superar, se puede y se debe superar, y marinalidad es un intento pequeño de superar ese capitalismo. Y lo que queremos es que esa experiencia se extienda por toda Andalucía y por el mundo, y que los revolucionarios nos conectemos internacionalmente, igual que la burguesía, sí que se une tan perfectamente para aplastarnos y para imponer su dominio. Por tanto a mí me parece que esa solidaridad práctica es imprescindible para que donde quiera que se intenta una utopía, se intenta un mundo nuevo, no la aplaste. Gracias. 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 Gracias.